La vaguada sobre el territorio nacional continúa provocando lluvias. Jim Suriel tiene los detalles del informe del tiempo. Buenas noches, Jim. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sigue la incidencia de la vaguada sobre República Dominicana. En las últimas horas ha aumentado la nubosidad hacia la zona norte del territorio nacional. Este sistema atmosférico que se ha desprendido desde un frente frío seguirá aportando aguaceros en lo que resta de la noche. También posibilidad de algunas ráfagas de viento. Específicamente hacia el Cibao Central, también hacia el noreste donde podrían registrarse igualmente algunas granizadas. El calor que se ha registrado en las últimas horas ha sido suficiente para incrementar la entrada de humedad a la República Dominicana y específicamente hacia la zona norte del territorio nacional. Veremos más aguaceros durante los próximos días de acuerdo a los modelos de pronóstico que estarán proyectando justamente también potencial de inundaciones hacia la región del Cibao y hacia el noreste de República Dominicana. Para el fin de semana también se prevé la incidencia de la misma vaguada sobre el territorio nacional, aunque las precipitaciones tenderán a disminuir en intensidad y frecuencia. Las zonas con menos probabilidades de precipitaciones intensas serán el este, el sureste, incluyendo la zona metropolitana de la capital, el sur y también las comunidades ubicadas en el suroeste de República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo.